¿Qué es el exilio? 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 Bueno, hoy en día, quiero ser yo el que yo presente, porque primero la persona que está acá, es un amigo mío, es el de hace muchísimos años, de cuando empezábamos a... cuando yo volvía del exilio, que nos conocimos en una extraña reunión que teníamos en aquellos momentos, eran los años 90, más o menos, poco antes de los 90, donde nos reuníamos con compañeros de diferentes identidades políticas y sociales a los efectos de seguir pensando el mundo políticamente, cosa que no era tan sencillo en aquel momento de menemismo. Recordemos exactamente cómo vivimos. Y nosotros en esas condiciones logramos sobrevivir bastantes años, ya que estuvimos casi 25 años, 30 años, que nos reuníamos una vez por mes, a los efectos de establecer un debate ideológico mínimo y mantener una dinámica misma, por lo menos del pensamiento político, y que no era nada sencillo en aquel momento. Vuelvo a insistir, aunque por supuesto, más fácil que hoy en día, donde el problema es que se complica de otra manera y con otras novedades. En aquel momento, es decir, nos conocimos y sí quedé siempre bastante impresionado por los modos que tiene él de trabajar los temas y la profundidad que le adjudica cada uno de los elementos que va a manejar. Y su formación, ustedes la pueden leer en algunos textos que están publicados en nuestra página, él tiene dos libros escritos hace poco, tres libros, perdón, me está faltando uno, ah, no, no, perdón, tres, tres, uno de los cuales se llama Ausencias patagónicas, del 2019, Darwin entre ostreros y pingüinos, una coautoría con su hija, que es Pia Simonetti, y Observaciones geomorfológicas y Comunidades científicas, donde aborda el tema el problema de cómo de caracterizar exactamente cómo se constituye la comunidad científica alrededor de los problemas vinculados a los trabajos prácticos, particularmente de este tipo. La otra cuestión que me interesa señalar es la siguiente, y es que en los últimos años hemos vivido una situación de transformaciones como jamás yo creo que hemos tenido a lo largo de este siglo. Todo el siglo parecía normal, parecía normal, hasta que se inició este periodo nuevo que estamos viviendo hoy en día, que muchos llaman postmoderno, vamos a verlo, vamos a aceptar el nombre como referencia, que ha cambiado toda la forma de reflexionar sobre el mundo en su conjunto, y sobre las distintas posibilidades que cada uno de los procesos produce. Y entonces, cuando se produjo esta transformación, había que abordar de otra manera el enfoque que uno tiene del mundo. Para los que vivimos en los años 70, particularmente, nuestra juventud era en los años 70, 60, 70, y posterior, ahí el desafío era grande en aquel momento, pero mal que mal, todo se situaba en una lógica reconocida por un conjunto de actores, tanto los que vivían, los que adherían a ciertas ideas de izquierda, o a los que no adherían a las ideas de izquierda. Es decir, el mundo se podía pensar en la unidad justamente de distintos segmentos. Y hoy en día, la situación ha cambiado totalmente. Donde uno intenta hacer un análisis sencillo, comparativo, respecto al pasado, todo se te deshace en las manos. Y esto se nota claramente, vamos a verlo, supongo que hoy, con el trabajo de China. La irrupción de China en la esfera internacional modifica toda la concepción que uno tenía de las formas de participación de las colonias, entre comillas, todo lo que ponen entre comillas fue cuando se habla de una época pasada. Es decir, para ver efectivamente hacia dónde se desembocan estos proyectos. Y entonces, lo que teníamos cuando China irrumpe en la escena política es que desequilibra el conjunto de las relaciones de fuerza que habían existido entre las distintas fuerzas tradicionales del pasado. Así como en la edad de la guerra mundial era el fascismo una democracia que se superaba que por el otro lado después vino la guerra fría entre las tendencias del comunismo y las tendencias del capitalismo. Es decir, hoy en día nos encontramos en una situación totalmente alterada. Cuando uno quiere reducir a figuras clásicas genera problemas. Yo he tenido muchas discusiones incluso con nuestro amigo y tuve bastantes dificultades con muchos compañeros que entienden que interpretan con categorías del pasado la forma de analizar la situación actual. Doy un ejemplo de esto. Es decir, el problema de China y la irrupción de China en la escena internacional ha generado una conmoción total. Compañeros que confunden eso con el socialismo cualquiera sea la forma que uno le dé a la palabra está claro que hay un problema sino un cambio estructural del problema que no es precisamente ni izquierda ni socialista ni nada que se le parezca pero por el otro lado porque el capitalismo mismo ha tenido transformaciones agudas y profundas. Es decir, no todo es como nosotros analizábamos en el pasado la transformación social por un lado y por el otro lado la brecha el control social a través de la represión etcétera que hoy en día la tendencia no es exactamente la misma que en el presente no porque no haya represión sino porque la naturaleza de la represión es entendida con una forma internalizada rápidamente por los actores y este es otro tema que es apasionante. Entonces, cuando uno se encuentra ante esta dinámica se impone el problema de que realicemos un análisis en profundidad de efectivamente en qué condiciones hay que reinterpretar el sentido de las llamadas particularmente no sólo del mundo entero por supuesto pero fundamentalmente de las corrientes que históricamente se situaban en la izquierda entre otras cosas China. entre otras cosas China. Y entonces hay que ver en qué medida se pueden asignar las mismas funciones que tenían en el pasado o por el contrario hay una transformación profunda que hace que estamos ante un nuevo fenómeno de nuevo tipo que efectivamente cuyas consecuencias y lógicas todavía no conocemos. Si alguno quiere informarme sobre el tema he dicho yo cada vez que leo los textos chinos me ha dedicado un poco pero no mucho es decir tengo bastante confusión. Entre otra cuestión nosotros estamos acostumbrados que la tradición occidental lo que se llama la modernidad está basada en algunos principios que fueron situados en Occidente no fueron situados en el mundo periférico sin embargo tampoco podemos ocultar el hecho de que China fue en un momento dado un principal actor de la escena pública ya que en el siglo XV era mucho más importante que Europa y este era el problema real es decir entonces lo que hay en día entonces uno dice bueno pero entonces China puede generar la dinámica que efectivamente Occidente ha construido y veamos cómo se sigue avanzando y yo diría que es un problema porque la tradición occidental que nosotros conocemos vale únicamente para el mundo occidental y el resto de la gente es un subordinado a este problema cuál va a ser la originalidad del modelo chino depende efectivamente de ver efectivamente cómo se va a desarrollar esto en los próximos años entonces yo no soy partidario creo que lo señalé bastante veces hablando con él con Roberto que efectivamente los posibles aportes que China tiene que hacer tiene que ser formulado también con un nuevo lenguaje porque si no es un nuevo lenguaje hay conceptos que nosotros heredamos de la tradición occidental que no sabemos cómo se articula ejemplo los chinos no tienen un concepto claro del problema de la democracia está claro no solo por la gestión política que tienen sino porque la gestión democrática no está pensada justamente en los modelos de organización social de esos países entonces uno podría decir bueno pero entonces eso lo decide cada pueblo no, no es tan sencillo porque si mientras universaliza las tendencias objetivamente hay que ver efectivamente cómo situamos cómo cada uno no sitúa la democracia entonces hasta qué punto la democracia se transforma en un valor importante yo creo que depende efectivamente del valor que le asignamos a esa palabra en la decisión en este sentido como esto es un desafío enorme enorme yo diría que esto tendría que ser no solo la primera y única charla con Roberto sino que yo sería una invitación a que el debate sea abierto y veamos otra prolongar esto en otras charlas posteriores a los efectos de ver efectivamente cómo podemos avanzar un poco más en estos temas y quiero señalar esto porque creo que no hay que banalizar la dificultad que supone tratar de entender un mundo que efectivamente se acabó y un mundo que viene a nacer y esto me parece que es fundamental no se hunde solamente la tradición occidental en el sentido que nosotros la asignamos al descubrimiento de América y el modelo de la modernidad de los años de los siglos 14 y 15 esta vez se va mucho más allá es decir los fundamentos en los cuales se fundaron esos modelos de las democracias modernas etcétera etcétera heredan toda una tradición milenaria y la pregunta es cómo nos citamos nosotros ante este nuevo milenio que se nos abre ahora de la mano de propuestas alternativas ni la tecnología ni la ni las reflexiones políticas y sociales son fáciles de entenderlas rápidamente porque acá podemos cometer errores de confundir efectivamente las cosas que hay que asignarle a cada uno bueno le agradezco mucho y lo que digo y lo que digo es ahora sí lo pasamos la palabra a Roberto a los efectos de que él dirija su opinión de cómo hay que pensar el tema de China y esas relaciones con la crisis del occidente en los últimos años bueno suerte que Jorge es un amigo porque me acaba de dejar una bomba importante todo eso tengo que explicar mira bueno no querés saber el sentido de la vida también le metemos también le agregamos el sentido de la vida y ya está bueno más o menos para que nos pongamos de acuerdo yo la propuesta sería que yo exponga alrededor de una hora o hora y cuarto o algo así y después abrir un poco a preguntas en la medida en que esta exposición genere algunas dudas o controversias espero que sí con la finalidad básicamente de que no estén de acuerdo conmigo ese sería el objetivo de última y básicamente como siempre me gusta presentarme más como compañero como camarada o eventualmente como ciudadano en donde podamos pensar en forma colectiva necesario sobre todo en estos momentos de tantos cambios y en la exposición voy a intentar delinear porque la verdad que no se puede en estos tiempos por lo menos cuatro aspectos de lo que está cambiando que sería un trasfondo histórico que está articulado con un trasfondo económico territorial demográfico que está articulado a su vez con fundamentalmente un cambio en el eje del poder del mundo y mi desafío de hoy es tratar de vincular eso con los procesos filosóficos que están ocurriendo en la modernidad tardía postmodernidad es un debate que no me interesa mucho entrar hoy pero básicamente en este final de ciclo de esa modernidad europea o sea una dimensión filosófica una dimensión económica una dimensión histórica y junto con lo económico una dimensión territorial y poblacional ¿por qué? porque la tesis central de lo que voy a tratar de defender hoy es que asistimos a un momento fascinante en nuestra historia y digo fascinante porque hay un cambio sistémico que que altera básicamente nada menos ni nada más que los últimos 600 700 años esos 600 o 700 años a los que me refiero tiene una centralidad en el pensamiento dada por Europa que por supuesto va acompañada de esa voluntad de poder europea la constitución y la conformación de un mundo basado en las categorías europeas basado en las relaciones de dominación europea y que podríamos sintetizar más o menos como la hegemonía europea occidental cristiana o como quieran ponerlo que en términos filosóficos voy a postular que se centra en el dualismo que ya vamos a ir viendo de a poco que es eso ¿por qué 600 o 700 años? bueno porque efectivamente hay una Europa que a duras penas sobrevive los asedios si uno piensa en el siglo VIII bueno no parecía posible que Europa se convirtiera con el paso de ¿cómo te vas? con el paso de apenas unos dos o tres siglos en un continente tan expansivo en ese siglo VIII se produce bueno la conformación y la invasión de Europa desde el suroeste básicamente después de la de la derrota de Guadalete en el 711 y la invasión y la conformación de Al-Andalus expansión que llega y esto es una reconstrucción histórica por supuesto básicamente hasta la batalla de Covadonga entre el 718 y el 722 hay algunas revisiones históricas que lo están reconsiderando y por supuesto hasta la batalla de Poitiers en el 732 que ya los árabes habían traspasado los Pirineos y habían invadido lo que hoy llamaríamos Francia esa Europa que uno podría pensar como asediada esa Europa que tiene esta presencia árabe musulmana tan poderosa que encuentra en Carlos Martel mayordomo del palacio en el reino franco un primer momento de consolidación político-militar efectivamente desde el sur oeste ese va a ser el momento de mayor asedio del predominio europeo si uno ve como los historiadores del siglo XVIII o siglo XIX como por ejemplo Edward Gibbons en The History and Decline and Fall de la historia de la declinación y caída del Imperio Romano suele haber un anclaje de esa Europa moderna en algunos de estos episodios históricos militares que tienen que ver con una Europa que logra sobrevivir a lo que los renacentistas van a llamar esa edad oscura o la edad media así que tenemos por un lado eso en el siglo VIII y después ese largo proceso que ideológicamente se va a llamar la reconquista pero los asedios a esa Europa que todavía no es la Europa hegemónica de la cual vamos a hablar continúan recordemos que en 1529 ahora ya los musulmanes bajo la forma de la dominación otomana llegan hasta las puertas de Viena y posteriormente en octubre de 1571 se dirime básicamente el control del Mediterráneo en el Golfo de Patras en la batalla de Lepanto cuando esa gran alianza que incluye al Papa a los genoveses a los venecianos al imperio también logra finalmente derrotar a la poderosísima marina otomana anteriormente en el siglo XII siglo XIII en realidad Europa también tiene otro asedio que incluso llega a comprometer al reino húngaro que sería desde el este la presencia de los mongoles así que en realidad uno ve en esa Europa medieval una Europa que está permanentemente muy cerca de ser derrotada de ser conquistada o lo que fuera bueno ese yo diría que es el término de inicio de este análisis histórico que trato de hacer a partir de ahí a partir de esa acumulación originaria a partir de la aparición de esas pequeñas burguesías urbanas a partir de ese primer desarrollo de las formas capitalistas mercantiles de esa supremacía que se disputa primero en el Mediterráneo y que después se hace Atlántica uno empieza a ver una Europa que ya no está a duras penas sobreviviendo ya no está a la defensiva sino empieza a ver estos 500, 600, 700 años de lo que estoy hablando y es lo que en forma más o menos simplificada hablamos como de renacimiento ese reinajetado lo que Giorgio Bazzari en la vida de los artistas pone como una ruptura es interesante porque el pensamiento renacentista suele pensarse como una ruptura con esa edad oscura medieval por supuesto que hoy en día tenemos montones de revisiones acerca de que tan oscura era esa edad pero quiero decir en la conformación simbólica de los renacentistas del siglo 14, 15, 16 había que romper con un periodo oscuro defensivo en la cual Europa está a punto de desaparecer varias veces y esa conformación simbólica significa también religarse con un pasado hacen una operación intelectual extraordinaria esto es una construcción simbólica obviamente en donde van a buscar al mundo imperial romano eventualmente al mundo griego un inicio prácticamente se construye un inicio de occidente ese inicio de occidente por supuesto que tiene un altísimo valor identitario implica como todo como todo proceso simbólico implica una larga serie de selecciones y trae aparejado también una idea de una escisión con la alteridad curiosamente ese inicio y esa reconfiguración simbólica de lo que es Europa significa también la elaboración del concepto de barbarie de bárbaros es interesante porque Estrabón es un geógrafo nacido en 64 antes de Cristo refiere a los a los bárbaros como una especie de onomatopeya onomatopeya es una palabra griega en donde en realidad no es solamente que lo que hablan los bárbaros no se entiende sino que además no hablan en forma muy articulada bueno esta construcción simbólica tiene profunda raigambre en la elaboración cultural política intelectual de Europa ¿por qué? porque hay una barbarie que se construye a partir de la fuera y no es difícil entender que esos renacentistas eventualmente esos barrocos situaran esa barbarie en una fuera por supuesto que está ese excelente texto de Walter Benjamin que habla de que en realidad la barbarie toda civilización o toda cultura genera o tiene su propia barbarie pero es mucho más cómodo poner esa barbarie afuera obviamente la cuestión es que Occidente empieza a estructurarse en base a este Occidente cristiano empieza a gestar una fuera bárbaro y esto va a ser particularmente importante para toda la historia europea pero también va a ser muy importante para lo que estamos asistiendo ahora insisto un cambio sistémico que no se había dado desde hace unos 700 años la operación intelectual tiene paternidades y probablemente uno de los grandes constructores de Occidente deba ser considerado como Agustín de Hipona cuando Equibutate Dei específicamente logra salvar la continuidad del mundo ese mundo cultural ese mundo de la luz no responsabilizando al cristianismo de la caída del imperio romano de la destrucción decadencia del imperio romano así que en ese término inicial y estas primeras conformaciones simbólicas es donde uno empieza a ver una progresiva elaboración de una historia eurocéntrica una historia eurocéntrica donde Europa empieza a absorber el legado del mundo antiguo un legado por supuesto selectivo de ese mundo antiguo y empieza a conformarse como el centro de lo que sería la razón la humanidad lo mejor del ser humano ya para 1685 hay un interesante historiador que se llama Cristóbal Celarios que categoriza a la historia en antigua media y moderna al leer ese texto uno se da cuenta que ya en esa universidad de Halle donde postula esta idea la historia ya es el recorrido intelectual de esa Europa que fue a buscar en Roma y en Grecia sus categorías las vuelve a resignificar pero eso es el mundo eso es el centro del mundo insisto muy importante que la alteridad sea desplazada rápidamente a los barbaroi a los que realmente no logran articular un discurso o un lenguaje bueno ese primer momento de esa modernidad europea por supuesto que tiene nacionalidad que es Portugal una vez que los portugueses derrotan a los castellanos en Aljubarrota Portugal con Juan I empieza a consolidarse como el gran poder expansivo dinámico pequeño país al día de hoy tiene 10 millones de habitantes pero con esa visión de Juan I o Juan II de Enrique el Navegante ven su destino vinculado mucho más al mar y comienza insisto en este proceso que técnicamente a partir de Marx llamamos de acumulación originaria este largo periplo por las costas africanas Ceuta Tangier Mauritaña bueno Cabo Verde hasta finalmente doblar el cabo y internarse en el índico es difícil pensar en una Europa medieval que que se crea con el poder y con la decisión de llevar adelante semejante semejante expansión pero bueno ahí voy a voy a anclar insisto este término primero de donde arrancamos que es ese fin de la Edad Media ese fin de una Europa asediada y por otro lado es el principio de una Europa en expansión por supuesto después siguen los españoles los franceses los ingleses los holandeses ahora bien este poder europeo tan expansivo en los siglos 14, 15, 16, 17 comienza a tener también reflejos filosóficos interesantes Descartes nace en 1596 muere en 1650 y hace una operación intelectual sumamente revolucionaria sumamente revolucionaria porque cuando él postula el cogito hay un aspecto que por lo general como estamos inmersos en esta hegemonía cultural no solemos plantear y es ese cogito que él plantea es un cogito hecho por un europeo pero que tiene una pretensión universal no está planteado como un francés que presente una filosofía francesa eventualmente de hecho lo escribe en francés o lo puede decir en latín el cogito ergo sum no importa bueno hay varias versiones lo dice en francés y lo dice en latín pero pero no es un francés el que está hablando no es un francés se siente se arroga la potestad de hablar en nombre de la humanidad no hay territorio cultural del cogito bueno si este cogito que Descartes nos relata que se le ocurre en ese invierno después de estar al servicio del ejército de Maximiliano frente al fuego en noviembre de 1619 es muy ejemplificativo de esta pretensión ya consolidada de poder hablar en nombre de la humanidad no habla un francés no habla un europeo no importa que insisto que que lo diga en francés je suis je suis je suis je suis perdón je suis no importa si es francés o latín no importa pero es un europeo que no se no plantea el cogito como europeo sino como ser humano y a su vez postula repostula reformula el dualismo que es una viejísima herencia yo voy a hacer unas breves alusiones una viejísima herencia que por supuesto también los europeos modernos van a buscar a Grecia en el caso de Descartes lo formula bajo la idea de una sustancia extensa y una sustancia pensante es esta idea de que hay una legalidad en el mundo que es necesaria esa legalidad necesaria una vez más no depende de los patrones culturales ni elaboraciones culturales sino que aquel que la devela aquel filósofo que la revela lo que está revelando es un universal no importa que sea en Francia es un universal entonces es un francés es un europeo que se considera que está de tal manera empoderado política militar económica y filosóficamente como para suponer que su planteo es universal este planteo por supuesto va a encontrar va a empezar a tener graves problemas uno puede pensar que el pensamiento de Kant la idea de establecer lo nouménico y lo fenoménico ya da cuenta de alguna dificultad para acceder a la esencia del mundo por supuesto que eso está y la idea de Hegel de tratar de resolver eso existe antes esta idea de plantear la existencia sí por supuesto quiz is fallen o sea y si te engañan si any men fall or sum pues si me engaño existo de Kibita Tedei libro 11 de Agustín o sea son ideas que han estado dando vueltas en esa Europa ahora bien esa Europa de acumulación originaria inmediatamente como veíamos y por eso cito el caso portugués se convierte en una Europa colonial bueno algún filósofo del siglo XX lo ha planteado como las dos caras de la misma moneda y se inicia en ese sentido un camino de hegemonía recordemos que el concepto filosófico de hegemonía va de la mano de los desarrollos materiales lo que en un vocabulario quizás anterior llamaríamos el desarrollo de las fuerzas productivas esa cultura dualista esa cultura eurocéntrica esa conformación simbólica que intenta explicar y entender el mundo fue efectivamente hegemónica por 700 años ha sido extremadamente poderosa ha sido extremadamente exitosa en el sentido de acumulación de poder pero la tesis de esta charla es que asistimos a este momento fascinante de que ese mundo se terminó y que al mundo al cual nos asomamos no mucho porque tanta vida no me queda pero al cual nos asomamos es un mundo en donde el eje del mundo el centro del mundo si lo quieren plantear en términos económicos el centro periferia en fin todas las categorías que hemos manejado ya no será europeo Europa se convertirá y se está convirtiendo en una provincia hasta cierto punto de segundo orden en el orden mundial del poder por supuesto que ustedes pueden decirme bueno pero dame cuatro datos que justifiquen esto bueno tomemos algunos datos económicos y algunos datos demográficos para entender hasta qué punto esto está pasando uno lo podría centralizar en China simplemente por un término de economía del tiempo que tenemos lo voy a reducir a China pero en realidad uno lo podría pensar en términos asiáticos pero simplemente pensemos por ahora en China sería posible criticar esto pero verlo un poco más extensión pero cuando Mao triunfa en el 49 China tiene alrededor de 550 millones de personas hoy en día China tiene 1400 millones de personas está llegando a ese número para que ustedes entiendan se entienda lo que esto significa Estados Unidos tiene 300 números perdón 330 Brasil 220 millones México está en creo que 125 Colombia está con un poco más que nosotros superando los 50 millones y el último censo nuestro ha dado creo que algo así como 47 millones si sumamos todas las personas desde Alaska hasta Tierra del Fuego desde Alaska hasta Tierra del Fuego son menos que los chinos ni que decirle de los pocos 750 millones de europeos este mundo al cual estamos asistiendo donde ciudades como Shanghai tienen 18 millones Beijing tiene 15 millones es un mundo que tiene una escala que a veces es difícil de comprender al final de este siglo prácticamente el 60 por supuesto que esto da lugar a cierta duda pero alrededor del 60 65% de la población mundial va a ser asiático va a ser asiático y África que está en la etapa 2 y 3 del modelo demográfico de transición va a ocupar el segundo lugar Europa va a ser una pequeña provincia demográfica del mundo con menos del 9% de la población mundial y nosotros dependerá un poco de la tasa de natalidad andaremos alrededor del 11 o 12% es un mundo nuevo es un mundo nuevo nunca habíamos asistido a esto hace 700 años que esto no pasaba un país como Rusia que me pidió Jorge si podíamos dejar un poco de tiempo después para intentar con estas categorías pensar un poco el conflicto actual un país como Rusia ¿tienen idea de cuánta población tiene? 140 millones y tiene problemas demográficos serios porque por largos años a veces tiene tasas negativas por cada ruso hay 10 chinos por cada ruso hay 10 chinos es un problema de que estamos ingresando a una escala con la cual no estamos acostumbrados eso en cuanto a los datos demográficos yo no tengo cierta debilidad por la economía pero no lo voy a aburrir demasiado pero la disputa también es económica esto no es solamente un problema filosófico o demográfico es un cambio económico en el mundo hay muchas formas de explicar el desarrollo chino uno insisto no me voy a poner muy técnico en la parte económica pero hay modelos bidimensionales bivariantes de relación entre inversiones externas y desarrollo interno en general es muy difícil explicar el crecimiento chino en base a estas simplificaciones hay modelos hay algún intento de un economista que se llama Granger de trabajar sobre modelos multivariables hay un toque de Johansen que intentan utilizar varias variables para explicar el desarrollo chino pero más allá de estas discusiones entendamos una cosa en 1978 en esa transformación post-Mao China representa el 0,75% de las exportaciones mundiales 0,75 no llega al 1% para 1995 ya superaba el 3% de las exportaciones mundiales la tasa de crecimiento de China a veces duplica a veces triplica a veces cuadruplica la tasa mundial de crecimiento ni que decir de la tasa de crecimiento de países como los países europeos o incluso Norteamérica que celebran cuando tienen una tasa de 3% del crecimiento del producto bruto los chinos cuando están en 6% de crecimiento están en crisis o sea multiplican por 3 por 4 las tasas de crecimiento hay una expansión tan acelerada tan veloz que insisto cuesta a veces seguirle el paso y notablemente notablemente los chinos se insertan en estas relaciones internacionales justamente en el momento de quiebre del estado de bienestar y de la idea de desarrollo nacional que dominó a la Europa del siglo XX China notablemente o no tanto crece en un momento en donde ideológicamente en Occidente que se impone el neoliberalismo porque ese neoliberalismo entre otras cosas generó masivos procesos de circulación de capital y de deslocalización esa idea de que tan maravillosamente poética de que generamos a los mismos que nos van a destruir bueno China crece en ese mundo neoliberal se inserta en esas inconsistencias esas dudas esos cambios esas revisiones que lleva a Occidente a renunciar paulatinamente a algunos países más en el caso de Inglaterra otros países menos en el caso de Alemania a seguir siendo esa famosa locomotora o motor de la historia también también con una generación de demora pasa en Estados Unidos no hay forma de explicar a Trump si uno no analiza lo que pasa con la clase obrera industrial de la zona de los lagos en el aceleradísimo proceso de desindustrialización que se dio en Estados Unidos bueno ¿qué significa esa deslocalización? bueno que ahora resulta que hay fábricas francesas alemanas inglesas norteamericanas produciendo en China en principio era esta idea de bueno trabajan por el plato de arroz supongo que algunos habrán escuchado todavía eso bueno hablamos de aceleración de procesos eso ya no es más China tiene la clase media más numerosa y con mayor poder adquisitivo del mundo tiene más clase media que Estados Unidos imagínense lo que significa esa clase media comprando lavarropas teléfonos televisores etcétera a veces a mí me me da vértigo porque leo las estadísticas incluso uno a veces empieza a pensar ¿será cierto que en el año 1993 el PBI de China creció el 14% y que al año siguiente creció el 13% y que el 95 creció el 11% y decir ¿se puede sostener esto? y sí se pudo sostener porque en el 2000 crecía 8,4% que era el doble del crecimiento mundial en 2005 crecía el 11,3% del PBI en forma sistemática y si yo hago cualquier listado cualquier tabla de crecimiento no hay no hay recesiones no hay recesiones el crecimiento es continuo los años malos crecen 6% 7% están en crisis dice The Economist ¿qué está pasando con la economía de China? tantas veces aún los años de crisis porque si uno piensa bueno estas últimas grandes crisis por ejemplo la crisis Lehman Brothers 2008-2009 2009 básicamente donde la economía mundial tuvo un decrecimiento del 2% China creció una tasa superior al 9% es cierto las crisis mundiales tienen un efecto por ejemplo 2012 perdón 2012 la tasa de crecimiento bajó al 7.7% pero de todas maneras han logrado mantener esta tasa exponencial de crecimiento y por otro lado si queremos seguir mareándonos las tasas de crecimiento de su comercio exterior también son abrumadoras crecen a veces crecen no sé 1995 el 23% en un año de su comercio exterior ¿esto cómo se hace? es una cosa es un vértigo tan grande que que hace que en una generación y media dos generaciones estemos planteando el fin de un mundo de 700 años y estemos asomándonos a un mundo nuevo en 2010 crecieron el comercio exterior chino en 2010 creció el 31% esto tiene que ver insisto con esta segunda dimensión que yo quería señalar que es la dimensión económica con respecto a esto no va a ser una exposición de economía no voy a resolver el problema de cómo se logra esto pero sí por lo menos señalar que hay determinadas tendencias en estos procesos no es cierto no es cierto y aplicando cualquier modelo estocástico esto se ve que China dependa exclusivamente de sus exportaciones de hecho a medida que ha pasado el tiempo el nivel de vida de la población china ha aumentado la levanda agregada de la población china aumenta en la proporción del producto más o menos números redondos alrededor de un tercio del producto se destina al consumo interno y ese primer acuerdo que hubo entre las empresas estatales chinas y las empresas privadas de las empresas estatales se especializaron mucho en lo que sería lo que en una economía se llama el supply side la oferta era consolidar el control de recursos naturales en todos los continentes sobre todo en África y Asia y América las empresas privadas se especializaron mucho en los niveles de demanda o sea los productos y bienes de demanda bueno esa China también está cambiando el porcentaje de empresas públicas en términos de producción de producto bruto número de obreros empleados a medida que han ido pasando los quinquenios es cada vez menor o sea cada vez China se ha vuelto una economía cada vez más privada esa idea incluso como de Economist en su momento lo tipificaba como capitalismo estatal no es un capitalismo o por lo menos no está deviniendo en un capitalismo de gestión estatal directa y de hecho el crecimiento de las clases medias y de los niveles de demanda de esas clases medias urbanas es tan grande que en el año entre el 2003 y el 2015 el sector de servicios por primera vez en esta historia moderna de China superó al sector secundario de producción de manufacturas o sea ahora una parte más grande del PBI está destinado a servicios más que a manufacturas si China en 2007 era esto acepto todas las críticas y objeciones digamos alrededor de un 23% del PBI de Estados Unidos o sea necesitabas cuatro Chinas para ser un Estados Unidos de forma bastante simple bueno para el 20 45 20 50 China será un 25% más grande que Estados Unidos en términos económicos y lamento redundar tanto en los datos pero es muy importante que entendamos desde lo demográfico desde lo histórico y desde lo económico que estamos en un momento fascinante de la historia es un cambio absoluto por supuesto que habría que esto que decía Jorge en forma tan interesante esto no significa una apología China no es un país democrático tenemos gravísimos desafíos intelectuales por delante sencillamente la idea de hoy es plantear que necesitamos sí o sí volver a pensar porque es otro mundo y mi idea es tratar de que esto se entienda no podemos seguir planteando el mundo en las categorías y con los ejes con los cuales los pensábamos esta Rusia que han inflado en forma desmedida ¿saben qué porcentaje de Rusia constituye el PBI de Estados Unidos? ¿alguno lo imagina? porque nos venden Rusia como algo es un poquito más del 8% de Estados Unidos es una economía redoblo la apuesta el PBI de Rusia PBI de Rusia es equivalente a qué otro país en el mundo Brasil 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 este es otro mundo por eso no se puede entender el conflicto en Ucrania pensando en categorías y mirando con los ojos del pasado esto no tiene nada que ver con este con Occidente y Oriente tiene nada que ver es otro mundo el PBI de Rusia es igual al PBI de Brasil Rusia a duras penas está entre el top 10 de los países más grandes en términos económicos ¿por qué? porque estamos mirando con ojos del pasado hay un no sé podríamos Jorge sabe que la economía es medibilidad pero no vamos a entrar demasiado en eso pero sí hay un aspecto que me interesa de por lo menos señalar y es con Xi Jinping pero ya antes Rusia perdón China tiene una clara mejora en la distribución del ingreso no sé exactamente qué va a significar eso en términos culturales eventualmente pero sí es cierto que hay dos grandes procesos socioeconómicos que están ocurriendo el primero que esa China milenaria que fue siempre siempre rural predominantemente rural de hecho cuando se producen las revueltas estudiantiles en Pekín las tropas que tienen origen urbano no reprimen a los estudiantes y obreros el gobierno y el partido traen tropas conformadas por soldados de origen rural que son los que reprimen a los obreros pero esa China predominantemente rural tiene un proceso de masiva migración rural urbana que por supuesto como es una economía planificada en este punto y como hay un control fuerte del partido tratan de morigerar porque las migraciones chinas hablamos de 250 mil personas perdón 250 millones de personas que se mueven son escalas para que se dé una idea en el último plan se consideran la necesidad de construir 250 millones de viviendas no estamos ni siquiera acostumbrados a esta escala en términos demográficos es interesante lo que pasó efectivamente Denk en su momento en el análisis que se hace de la altísima tasa de crecimiento demográfico se acuerdan implementan esta idea de un chico por familia bueno los cambios socioeconómicos llevaron a que en el 2003 entre el 2003 y el 2015 esto se volviera a pensar ¿por qué? porque China empezó a tener una tasa de crecimiento demográfico negativo en 2015 flexibilizan a dos y ahora entre el 2017 y 2019 flexibilizan a tres chicos por familia bueno claro ahora un creciente porcentaje de la población china es urbana y de clase media no tienen muchos chicos por más que lo hayan flexibilizado es una deriva socioeconómica más o menos espontánea por eso es que en la próxima generación el país más populoso del mundo va a ser la India por si algo digamos por eso yo decía podríamos hablar de Asia en realidad bueno lo que lo que genera esto es que ese lugar que tenía Estados Unidos a partir supongamos de 1872 de ser la primera economía del mundo en realidad Estados Unidos nunca tuvo un desafío real a esa supremacía si la hegemonía es de occidente la supremacía militar económica a partir de 1872 nunca realmente estuvo en cuestión yo sé que en general esto no es tan claro pero si uno analiza las amenazas que tuvo la expansión norteamericana uno lo puede ver con más claridad los enemigos de Estados Unidos en el fondo Estados Unidos sabía que los podía manejar porque eran mucho más pequeños un imperio inglés decadente un Japón que a duras penas llegaba es muy difícil de medir pero alrededor de un 25% de la economía norteamericana incluso la Unión Soviética es absolutamente falso que la Unión Soviética fuera un equivalente económico estructural de Estados Unidos muy difícilmente la Unión Soviética llegaba a algo más del 40% de la economía norteamericana la superioridad norteamericana no ha estado en cuestión seriamente a lo largo del siglo XX bueno todas las disrupciones políticas que estamos viendo las crisis políticas que estamos viendo en Estados Unidos tienen que ver porque la plutocracia norteamericana se da cuenta que por primera vez van a perder y eso lo saben claro que como toda clase de dirigente tiene opciones acerca de cómo administrar esa derrota Trump es un claro exponente visto con algo más de profundidad de esa dificultad que tiene la plutocracia norteamericana de manejar por primera vez una derrota por primera vez son conscientes de que van a perder y el desafío que tienen es saber administrar esa derrota les doy un solo ejemplo cuando Trump va por la idea de First America primero Estados Unidos comete uno de los disparates geopolíticos más impresionantes de los que por lo menos yo haya visto en el manejo de la geopolítica con China que es retirarse del Transpacífico no sé si tiene ni idea del Transpacífico o sea la alianza que Estados Unidos tiene con alrededor de 14 países incluyendo los países de ASEAN casi dando por perdida la disputa hegemónica en el Pacífico por supuesto que en buena medida la reacción de los que piensan la política norteamericana expresado por Biden pero bueno lo que está atrás del poder visible ha intentado volver sobre esto bueno hubo una aceleración de las inversiones chinas a partir de 2017 una vez que Estados Unidos hace esta retracción en el Transpacífico muy acelerado ocupando esos espacios que Estados Unidos estaba cediendo bueno hasta ahí cómo vamos ¿se entiende? ¿es mucha economía? no porque si no Jorge me critica tan es así que que está cambiando la conformación socioeconómica de China que en el 2021 post pandemia decretaron algo increíble ¿se acuerdan lo que pasó en el 2021? oficialmente el gobierno de China dice la indigencia ha desaparecido de China no hay más indigentes en China no solamente el crecimiento de la clase media no solamente el movimiento demográfico hacia las ciudades insisto es para otro momento pero de qué manera eso va a cambiar la conformación cultural es una cosa interesante pero lo que quiero enfatizar que China no es ese país donde los obreros comen un plato de arroz en la primera década del siglo XX el obrero el sector de la salaridad chino duplicó su ingreso real duplicó en 10 años su ingreso real y eso entonces me lleva a este otro aspecto bueno Jorge claramente decía y todos nos asombramos vemos la bandera vemos el partido eso es comunismo ¿cómo manejamos eso? digamos ya he dicho que claramente creo que no es un país democrático claramente autoritario pero pensemos desde el punto de vista teórico ¿cómo se hace para tener un sector privado en expansión y la pregunta interesante es y simultáneamente proclamarse como comunista es una pregunta es un desafío intelectual interesante ¿cómo se mantiene la idea de que somos comunistas cuando lo que crece es la economía del mercado? bueno por ahí hasta en occidente esto sería como difícil de sostener a veces se sostiene por supuesto siempre la posibilidad de reprimir pero ¿cómo se hace? ¿cómo es que hay la bandera comunista que tenemos la hoz y el martillo que hablamos de Marx que se reúne la asamblea del partido comunista que sacamos documentos en nombre del partido comunista chino pero por otro lado la economía las relaciones sociales de producción no parecen ir hacia un comunismo más bien por el contrario bueno y ahí me parece que hay uno de los desafíos intelectuales en donde empiezo a incorporar esa dimensión de la que también hablé que es la dimensión filosófica quizás si miramos en forma con una mentalidad muy cuadradita occidental esto es incompatible inaceptable insostenible incoherente o lo que fuera bueno Xi Jinping es tiene algunas avistas raras en octubre del 2017 en el congreso del partido decimos noveno congreso si no me fallo la memoria dice no me maten por esto pero dice el partido es la vanguardia o sea habla como un leninista en 2017 octubre del 2017 en el decimo noveno congreso las categorías que usa son el partido lidera al pueblo a qué bueno ahí hay un matiz a una mejor vida a una mejor vida hay una hay una notable transformación usando categorías un notable transformación economicista y positivista del discurso de Marx en el partido comunista chino ahora por otro lado por otro lado el el partido en términos leninistas es el que debe dar la visión holista de la sociedad estoy citando textualmente holista de la sociedad ¿por qué? porque si vamos hacia una privatización en donde necesariamente lo que hay en términos de acumulación capitalista y de de libre cambio son intereses particulares la única visión holística que puede haber la da la vanguardia la da el partido o sea es el único que puede pensar integralmente a la sociedad lo dijo en el pleno del partido comunista no en el estado en el estado también se han discutido otras cosas no en la asamblea quiero decir lo dice al partido comunista los que damos la visión y mantienen la idea de una visión dialéctica pero holística los únicos que somos capaces de pensar a China integralmente somos la vanguardia es el partido ahora no en términos de cambiar el modo de producción o la propiedad de los medios sino y este es otro aspecto interesante de la transformación ideológica de que lo que buscamos es mejorar el nivel de vida no la disputa por los medios de producción el nivel de vida de los chinos o sea júzguenme en función de si el nivel de vida el ingreso per cápita y la distribución del ingreso va mejorando no si me apropio de mayor cantidad de los medios de producción eso es lo que la vanguardia quiere eso es lo que el partido debería querer ahora ¿cómo se compatibiliza esa visión holística dialéctica si ustedes quieren de la vanguardia? bueno en todos los documentos cada vez más se da un espacio a la idea de la transferencia de responsabilidad China hizo una lectura muy profunda muy debatida de la caída de la Unión Soviética y lo que vio en la caída de la Unión Soviética fue la confirmación del fracaso no estoy abriendo juicios de si esto está bien o está mal pero la confirmación desde su perspectiva del fracaso de las posibilidades de una economía planificada y la respuesta son palabras como autoconfiguración autonomía autoevaluación todos los documentos son cada vez de involucrar la idea individual la idea de autoprotección la idea de autodesarrollo la idea de la responsabilidad pero esa subjetividad no es una subjetividad de clase es una subjetividad individual no es a la clase a la cual se le habla se le habla a casi en términos casi liberales liberales en el sentido librecambista para ser más preciso no liberales en el sentido político no es que vas a votar por lo que vos querés pero si tenés que ser si tenés que estar empoderado en tu autorregulación claro ¿cómo se maneja el tema de compatibilizar el llamarme materialista dialéctico y la referencia a Marx bueno hay otra estrategia metodológica en la que me acuerdo con la que he mencionado hasta ahora y es hermenéuticamente ya no vale citar a Marx o a Engels o a Engels o lo que fue Lenin no vale lo que vale ahora es la eficacia en estos términos no en términos de apropiación de medio de producción ni en términos de subjetividad histórica sino en términos de los beneficios al pueblo beneficios materiales al pueblo ahí es donde las ideas deben valer no en cuanto a su solidez teórica no en cuanto a si lo dijo Marx es palabra santa sino que hay una operatoria en donde el valor de lo empírico del dato es fundamental vos podés postular cualquier cosa del manifiesto o del capital pero después tenés que correlacionarlo con los datos te está dando más productividad te está dando más producción está mejorando el nivel de vida está mejorando el nivel de salud etcétera 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 o sea metodológicamente hay una notable forma de moldear al marxismo ahora uno puede decir pero ¿por qué? ¿por qué esa idea de mantener el marxismo? ¿por qué la bandera? ¿por qué esa necesidad de poner el hombre barbudo de Treveris? bueno yo he encontrado dos cosas que son fundamentales me parece por supuesto después critiquenme por supuesto una de ellas es la compleja relación entre modernidad y tradicionalismo en China la revolución a partir de 1919 antes de la revolución de Mao era bastante antitradicionalista ¿por qué? porque Confucio esa visión confucionista del mundo nos había llevado al peor momento de la historia china que es la década de 1840 cada vez que vean que China se ha puesto como objetivo que para la década del 2040 quieren ser la primera potencia mundial es porque le hablan a su propia historia le hablan a la guerra del opio al avasallamiento occidental en la guerra de los bóxers y del opio fue el momento en donde China ellos lo ven como ultrajada por las potencias occidentales por eso es que para el 2040 ellos quieren después de 200 años ser la primera potencia mundial bueno en ese proceso de la temprana revolución de Sun Yat-sen el marxismo es la modernidad es la herramienta teórica que le permite a Mao y que le permite a Sun Yat-sen también superar ese tradicionalismo que estaba vinculado con el fracaso china decimonónico el fracaso ante las potencias occidentales así como en Japón fue Meiji el emperador en China es el marxismo son las ideas de Marx las que permiten pensar que China va a ser moderna moderna en el sentido de capaz de enfrentar a Occidente no lo van a decir en términos gramscianos pero en 2012 Hu Jintao Secretario de Partido Presidente dijo este documento lo tengo en inglés pero dice la cultura internacional está dominada por el oeste Hu Jintao y es extremadamente poderosa 2012 mientras nosotros somos débiles todavía somos débiles todavía somos débiles van a disputar hegemonía no es solamente un problema cuantitativo van a disputar y están disputando la forma de ver el mundo ahora esa forma de ver el mundo entendemos que en esa forma de ver el mundo el marxismo es una forma una herramienta que le garantiza a China el acceso a la modernidad si China renunciara al marxismo renunciaría a esa palanca que le ha permitido pensar la modernidad segundo elemento cada vez que un secretario general cada vez que un premier reemplaza la anterior nadie critica a Mao y nadie critica a la anterior ¿por qué? porque la segunda el segundo elemento conceptual es la continuidad ¿recuerdan la relación de Khrushchev con Stalin? bueno nada más antichino la cantidad de muertos puede ser parecida el autoritarismo puede ser parecido Mao no se discute porque más allá de los horrores más allá de los desastres lo que prima y esto está muy claro en Deng Deng Xiaoping es no es la ruptura lo que nos va a llevar adelante es la continuidad no importa que esa continuidad hasta cierto punto tenga muchísimos elementos gatoparlistas en términos políticos esa continuidad se reivindica siempre por lo tanto no estamos atacando las barbaridades de Mao nunca por más que en los hechos estemos negando económicamente a Mao socialmente a Mao no importa lo que prima es la continuidad y cada premier cada sucesión que ha habido en buena medida se elogia al anterior no importa que después hagan cualquier cosa distinta se elogia al anterior y se piensa la política como un proceso de continuidad por lo tanto soy Maoista y soy comunista ¿por qué? porque el marxismo fue la herramienta de modernización y porque el maoísmo fue la forma de adaptar al pensamiento de Marx después del fracaso de la década del 20 del partido comunista utilizando en forma automática las categorías del sujeto histórico cuando Mao lo reemplaza por el campesino como sujeto histórico hacia la adaptación al pensamiento chino a la sociedad china a la realidad china entonces necesariamente tengo que seguir siendo comunista y tengo que seguir siendo maoista no hay un revisionismo a la Khrushchev o a la Unión Soviética en el por favor entiendan no es que Yang Zemin o Hu Jintao o Xi Jinping hacen lo mismo no hacen lo mismo de hecho cada uno está respondiendo a distintas dinámicas a distintos problemas a veces se niegan entre ellos a veces revisan decisiones por ejemplo las políticas financieras de Xi Jinping son muy distintas a las que se venía planteando en fin pero no se piensa la política en términos disruptivos en términos de romper con el pasado por lo tanto el marxismo no puede ser un dogma el marxismo debe ser una práctica y si les gusta y si les gusta la teología en algún momento podríamos hablar de Francisco el marxismo debe ser una práctica debe ser una práctica porque todo esto va a ir a la idea de que en realidad este tipo de mentalidad encaja mucho mejor con la postmodernidad pero bueno espérate no me quiero adelantar el marxismo es una práctica y como se comprueba la práctica no se comprueba citando a Marx se comprueba en los hechos con los datos este es el cuarto surgimiento de China en el mundo esta es la cuarta vez que China se pone en una posición de potencia Jorge mencionaba la anterior uno tiene esta profunda distorsión con respecto a cuál es el poder mundial porque obviamente estamos hablando castellano en la ribera de Río de la Plata y lamentablemente no teníamos ningún asistente que eran ni sencillamente porque los mataron a todos entonces obviamente ese mundo que fue modelado por Europa modelado a sangre y fuego modelado a costa de millones de muertos hace que a veces perdamos de vista de que hubo muchos momentos de la historia en donde en realidad la primera potencia mundial era China pero pero nunca salieron a disputar hegemonía y yo les diría con algo de preocupación que no van a volver a cometer el mismo error la China a la cual asistimos es una China que va a disputar el sentido del mundo va a disputar las cosmovisiones del mundo lo que nunca había hecho en sus tres momentos exitosos en el pasado y dos o tres dos o tres rasgos interesantes hay un filósofo que es mal llamado Byung-Chul Han en realidad es coreano así que deberíamos enunciarlo como Han el patronímico va primero Han Byung-Chul tiene dos libros en donde analiza en forma interesante a China uno es Shanshai el arte de falsificar de construir o de construir en China es muy interesante el libro porque tiene que ver con esto que decíamos de el fin del dualismo europeo la idea de algo original y de una copia en la cultura china no existe no existe si alguien copia lo único que no se puede hacer es si alguien copia una obra de arte por ejemplo lo que no se puede hacer es hacerlo pasar por el original eso sí es un delito pero no copiar la obra porque no hay unicidad estética en una obra tal como lo pensamos en Occidente más bien lo que hay es la idea muy pragmática de construcción de proceso de cambio permanente aún en el arte aún en el arte por lo tanto la obra de arte y pensemos en términos filosóficos la obra filosófica no es una creación poética que pretende ser original no hay una idea de originalidad no hay una idea de ruptura voy a pensar una nueva forma más bien la política china el partido comunista chino y es la única manera de poder más o menos entender lo que está pasando cree que actúa en base al pasado y se piensa como un perfeccionamiento del pasado a nosotros que miramos eso nos parece imposible de entender cómo es que se dicen comunistas cuando casi todo es privado bueno no hay problema porque se piensa de otra manera el producto Shanghai no pretende engañar dice Han es interesante no pretende engañar y en el otro libro donde se menciona de paso a China que es ausencia de 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 dice el pensamiento chino no es esencialista no es fijista no tienen el concepto de esencia de sustancia como como estamos marcados en en occidente no hay ese verbo sustar en latín no no hay esa idea de lo inmutable de lo que de lo que insiste como sí mismo de lo que subsiste de lo que está en el sustrato no existe esa idea en el pensamiento chino no hay un problema esencial en postularse como marxista y por otro lado propiciar una economía de mercado por lo menos no se ha vivido como traumático por ahora dicho eso he infringido una norma que suelo tener no existe una cultura china china es una heterogeneidad a veces abrumadora de dialectos lenguajes china ha sido budista ha sido confucionista ha sido taoísta hay una gran heterogeneidad ahora lo que he tratado de ver es cuáles son esos elementos que más o menos comparten estas distintas expresiones intelectuales bueno uno de ellos uno de estos elementos es el no esencialismo el no dualismo no hay una idea de cuerpo y alma como tiene la tradición occidental no hay una idea de esencia y existencia como tenemos en la tradición occidental chan momento importante de la chan ¿cuáles son las características distintivas de la postmodernidad? la no verdad el no dualismo ya no hay esencias en la postmodernidad no hay verdad el no relato representativo de la verdad el giro lingüístico ¿les suena? la postmodernidad es muchísimo más compatible con todas estas tradiciones culturales chinas muchísimo más compatible es fácilmente compatible con todas las tradiciones chinas con la antropología china o chinas con las metafísicas asociadas y notablemente Europa en el agotamiento de este proyecto de modernidad en esta irrupción de lo que Leotrán llamaba en el 79 esta idea del fin de los relatos de la postverdad se genera una cultura global que es absolutamente compatible con las múltiples tradiciones chinas llámese tabuista confucionista o lo que ustedes quieran si el la postmodernidad tiende a ser agnóstica o por lo menos no esencialista si tiende a ser relativista que da pie al multiculturalismo si tiende a ser nominalista que tiende a ser antidogmática todo eso es compatible con este surgir hegemónico de lo que va a ser este mundo nuevo al cual asistimos incluso la idea del pensamiento débil incluso la idea del fin del pensamiento fuerte el pensamiento fuerte en el sentido metafísico en el sentido de afirmar verdad de afirmar esencia de afirmar por ejemplo alma y cuerpo bueno eso no existe en la cultura china no hay una escatología garantizada como la pensamos desde platón no existe esto tiene un origen occidente uno lo va a buscar a los pitagóricos uno lo va a buscar a los órficos occidente de hecho si uno revisa el origen de occidente no es dualista homero no es dualista de hecho la metafísica de la poesía homérica es muy compleja tiene prácticamente tres niveles simultáneos de operatoria sobre el ser pero si occidente se elaboró se pensó como sustancialista y como dualista y cuando no era dualista de alguna manera se buscaba adaptar el pensamiento que es la operación filosófica que hace Tomás de Aquino con Aristóteles de ánima el libro de Aristóteles tiene que dar cuenta de un alma por más que en realidad uno lee de ánima y no hay un alma en el sentido metafísico pero la operatoria filosófica de occidente ha sido fuertemente sustancialista y fuertemente dualista por eso podemos afirmar la trascendentalidad del sujeto porque el sujeto en occidente se sostiene por sí mismo eso dio lugar al libre cambio a la idea del maximizador individual de beneficios o sea lo pensamos como una agregación de individuos pero también dio lugar al contractualismo y a la democracia como todo en la vida tiene un costado oscuro y un costado luminoso es muy difícil pensar la democracia sin la afirmación de un sujeto que carga en sí mismo con esa trascendentalidad con esa necesidad no es para ahora pero estamos viviendo con las joyas de la abuela porque ese mundo está desapareciendo ya no somos más contractualistas no somos más postulantes del sujeto trascendental y todas las instituciones democráticas todo el sistema jurídico que garantiza el respeto al individuo está fundada en esa filosofía o sea las crecientes amenazas que vemos al sistema democrático a los derechos individuales no son aleatorias no son porque aparece un loquito sino porque el sistema está en crisis no es que Trump es el que lo hace o cualquiera de los payasos que dan una vuelta digamos Trump es posible porque el sistema está en crisis porque la plutocracia no lo pudo manejar y por qué porque ese mundo está terminando muy rápido pero muy rápido prometo que lo hablo ¿ya me pasé o cómo estoy? no, pero sí ¿tengo? ¿me dan permiso? sí bueno fíjense cómo piensa el Tao por ejemplo Du Bo Yemi el Tao el Tao en realidad mal traducido Tao el Tao es camino o sea el pensamiento taoísta es un pensamiento de transcurrir de movimiento o de andar hay una desaparición del ego tal como lo pensamos nosotros el taoísmo no tiene creatio ex nihilo no hay la negación metafísica necesaria no hay la escatología necesaria más bien la vida es esto es el transcurrir de la vida es cómo definimos la vida como lo que nos va pasando es el camino de hecho esa hermosa frase de el mejor caminante es el que deja menor huella el que no deja huella bueno no voy a hablar de Confucio porque tampoco soy un especialista pero esto se replica en Kung Fu han llamado Confucio en Analectus que se puede leer no hay esencialismos y si uno busca la estrategia militar de Sun Tzu por ejemplo el más grande táctico estratega siempre la idea del triunfo está dada la victoria militar está dada por cómo se manejan las situaciones de poder no no se descarga en la tropa el éxito o la derrota en en la guerra una dos cosas más y ya abrimos a las preguntas bueno hay anticipaciones filosóficas en occidente de esto sigue un montón un montón a mí la que más me interesó este en contra por ahí de muchos que lo subestimaron pero es un tipo que en el 89 publica este ensayo que es el fin de la historia muy mal leído muy mal leído no no me interesa nada sus claves beberianas pero sí me interesa mucho cuando abreva en Coyer y en Hegel qué significa o qué podemos pensar que significa el fin de la historia bueno parecía tranquilo tranquilo no hay problema por ahí es re importante que se yo apago y se acabó qué significa no dijiste lo que está fuera de control sí iba no me extraen estamos hablando del fin de la historia de Francis Fukuyama iba a decirlo al final pero bueno hay un aspecto interesante de Fukuyama cuando abreva en Coyer que piensa mucho a Hegel ese fin de la historia tremendamente mal leído no es el fin de los eventos ni de la guerra ni de la disputa ni de los cambios de poder ni nada es el fin dialéctico de la historia y yo creo que en el libro Fukuyama se equivoca porque él cree que la conciliación dialéctica en términos hegelianos disculpas por eso se da en términos de democracia liberal y yo creo que es ahí donde él comete el error la conciliación que marca el fin de la historia no es en la democracia liberal sino en el capitalismo lo que se clausura lo que se ha clausurado esperemos que no porque vivir en esta pesadilla es un problema pero lo que se ha clausurado es la posibilidad de encontrar un sistema económico que supere al capitalismo al desarrollo de las fuerzas productivas que el capitalismo brinda el fin de la historia de Fukuyama leyendo a Koyev no es la consolidación y la consagración del éxito de la democracia liberal sino es la consagración del capitalismo nosotros en América Latina leyendo ese libro lo sabemos perfectamente que el capitalismo ha sido absolutamente compatible con todas las formas de dictaduras y gobiernos autoritarios como latinoamericanos leer el libro de Fukuyama si uno es europeo bueno podía engañarse pero nosotros sabemos perfectamente que el capitalismo en América Latina se impone a sangre y fuego no es un emergente de las contradicciones o perdón de la acumulación burguesa sino que es una imposición colonial o imperial ahora ¿qué es lo que se consolidó entonces? ¿cuál es el fin de la historia? el capitalismo ¿con qué es compatible? con China es un país capitalista ¿qué se dice? marxista una vez más China es capaz de absorber esas contradicciones nosotros en América Latina en Occidente hemos perdido la subjetividad histórica y el último intento de Giddens del laborismo británico tenía un aspecto interesante que en realidad complementa esta idea hegeliana de Fukuyama la idea de la tercera vía ¿se acuerdan? ¿qué supone la tercera vía? bueno supone un pensamiento claramente antidialéctico anti-hegeliano ¿por qué? porque la negatividad de la subjetividad histórica debe renunciar a su rol fundamental que es cuestionar la propiedad de los medios de producción para encontrar una vía política de convivencia entre el capitalismo y la democracia ahora en términos hegelianos volviendo al viejo hegelianos sin la negatividad renuncia a su función dialéctica histórica que es negar la propiedad privada de los medios de producción desaparece como entidad histórica efectivamente nos hemos quedado sin sujeto histórico revolucionario ¿cuál es el sujeto histórico revolucionario que fue la clase obrera? no es más porque le hemos negado la sustancia de la cual entraba inteligiblemente a la historia bueno como verán es historia es demografía es economía y es filosofía hasta donde me da el cuero yendo en la misma dirección hacia el fin de este mundo que hemos conocido en los últimos 700 años y abriendo hacia un mundo nuevo este mundo nuevo lleno de peligros para esos valores que hemos considerado como esenciales el respeto a la libertad individual los derechos humanos la democracia porque básicamente son valores que expresó esa modernidad europea por supuesto que nosotros como americanos sabemos lo que dije antes que esos valores ilustrados tenían la contracara de la esclavitud el genocidio y la explotación no hay ninguna duda ninguna duda pero cuando se peleaba desde la periferia en contra del colonialismo se invocaban estos valores o sea el bárbaro mostraba que tenía lenguaje articulado Fanon por ejemplo tengo lenguaje capaz de expresar la barbarie europea ese mundo que disputaba por esos valores ese mundo que implica determinada metafísica dualista y sustancialista a mi entender está desapareciendo rápidamente bueno a ver si oye si ya sé pensar todos juntos pero no es como jugar todos juntos a la pelota al lado de Messi pero todavía ponele que sea así ponele que yo no entendí eso bueno primero te agradezco te agradezco la clase que nos diste o este impulso generoso de pensar todos juntos después el comentario que ya no voy a ver al chino en frente de casa a la misma manera no va a ser el mismo trato no te vas a enojar si te da caramelos no, no es nada nunca nos entendimos y la tercera cosa es un poco más seria bueno pero también hay una forma de pensarlo individualmente todo esto lo estuviste hablando por supuesto de la economía que lo hace toda una sociedad la demografía obviamente son muchas personas y que pasa con el individuo uno a uno hay un nuevo chino hay un nuevo occidental hay un nuevo oriental este que pasa no haber valores es la posmodernidad entonces no haber valores hay otros valores son diferentes y peores a los nuestros ahora lo estoy pensando como yo solo no como parte de un argentino que tiene que ver con Aristóteles y después llegue hasta acá la misma idea la misma idea del relativismo postmoderno esa renuncia a la verdad significa justamente la imposibilidad de establecer valores necesarios y trascendentales toda la idea del multiculturalismo ¿qué supone? estoy a favor del multiculturalismo pero quiero pensarlo a fondo ¿qué supone? supone la imposibilidad de plantear una forma de ser humano si yo renuncio al concepto de sexo en favor de la auto percepción de género a su vez estoy renunciando a las necesidades sobre la auto percepción de la subjetividad humana por lo tanto renuncio también a los valores absolutos ¿por qué? porque el pasaje a la posmodernidad es yo tengo mis valores vos tenés los tuyos y yo te tengo que respetar bueno ese pasaje tiene una ganancia que es el multiculturalismo podemos dar cuenta de la diversidad es más empezamos a definirnos a partir de lo que nos diferencia vos que sos ¿no? bueno nadie se define hoy en día como como sujeto cartesiano no sé si alguien encontró ah yo soy un ser humano que se yo más bien nos definimos a partir de lo que nos diferencia lo cual tiene un costado maravilloso porque hay un espacio para el respeto a la diversidad muy grande pero hay algo que se sacrifica que es sobre lo que se fundó la democracia ¿sobre qué se funda la democracia? que somos todos iguales ahí hay un problema hasta ahora no resuelto pero hay un problema ¿somos todos iguales? ¿o nos definimos a partir de la diferencia? por lo tanto si yo te digo mis valores como te podría decir Descartes o cualquiera mis valores son los verdaderos ¿quién dice hoy en día mis valores son los verdaderos? sos autoritario es más vas al cine y ¿qué es lo que te preguntan? te gustó la película el gusto ha reemplazado hacia la película es buena o mala como si que me guste sea importante qué sé yo ¿por qué? porque lo que lo que estamos perdiendo insisto con la idea de las joyas de la abuela todavía estamos en el proceso pero lo que estamos perdiendo es la posibilidad de afirmar la necesidad o sea de afirmar lo uno y lo que nos el mundo este nuevo el mundo multicultural con todos los beneficios que ha traído sacrifica algunas cosas complejas que no sabemos bien a dónde van a ir son malas noticias pero bueno no sé ahora ojo porque siempre ha habido mecanismos filosóficos y políticos de hacer que ese universal recordemos lo que yo decía con respecto a Descartes él no se plantea como francés o europeo él él se cree con derecho a expresar el universal bueno esa construcción siempre en la historia genera a los bárbaros o sea yo tengo que tener en esa ecuación esclavos indios explotados obreros tengo que despojar de subjetividad para que haya un esclavo una de las primeras cosas que tengo que hacer es despojarlo de subjetividad o sea no es que ese mundo es maravilloso es horroroso pero es otro operator tengo una gran duda desde mucho tiempo atrás tiene que ver con las incursiones en términos financieros del mundo occidental en China se supone que las primeras inversiones tuvieron un reflejo a través de algún directorio occidental y creo que ha sido el partido el que estableció las reglas del pueblo la pregunta ahora es hoy a la fecha actual esos directorios originales siguen teniendo poder en las empresas o el poder no tiene partido en buena medida esto que he tratado de explicar me genera muchos problemas porque como analizamos nosotros tradicionalmente el dominio de una clase sobre otra sobre la constitución de un Estado no digo en términos tan instrumentales como lo piensa Engels pero en general nosotros hemos entendido al Estado como una herramienta más o menos mediada que se yo lo que puede ir desde Engels hasta Gramsci del dominio del dominio de una clase sobre otra estaríamos más o menos de acuerdo que eso es en general lo que hemos lo que hemos en general pensado sobre esto ahora ¿en dónde radica la autonomía política del Estado chino? porque creo que tu pregunta es esa ¿cómo es posible que en una sociedad capitalista en esta etapa de capitalismo financiero donde efectivamente la manufactura ya no es la vedette del sistema bueno en realidad te tengo que contestar de forma pragmática por ahora y solo por ahora el poder político chino ha manejado al poder financiero y a las empresas que han invertido los occidentales en China se comportan como señoritas como carmelitas descalzas se respetan a rajatabla las reglas en la última reforma financiera de Xi Jinping hay una apertura mayor y la última ley establece una igualdad entre las empresas chinas y las empresas occidentales en China los occidentales se portan muy bien de hecho China es de los pocos países que ha ejecutado multimillonarios chinos el partido tiene un control sobre los generales del ejército sería interesante hablar del PLA pero y sobre los grandes burgueses muy sólido por ahora por ahora claro uno puede decir bueno pero la dinámica del sistema pareciera ir hacia otro lado bueno por eso es que yo expongo este asombro mío de somos marxistas comunistas el partido es comunista hay un trabajito hace poco salió sobre la composición de los miembros del partido bueno está creciendo en forma bastante acelerada la composición ya no rural obrera pobre hijos de obreros sino empieza a haber muchos más burgueses en el partido propietarios de medios de producción propietarios de medios de producción no CEOs que son miembros del partido comunista qué sé yo no sé no recién hablamos del poder todo funciona en base a las relaciones de poder o sea si lo gracias si el poder está equilibrado o se equilibra por ejemplo la democracia funciona mejor digamos donde se desequilibra la democracia digamos por decir lo que la democracia es lo que tenemos lo poco que tenemos depende del equilibrio de poder entonces la pregunta es este todo se va a seguir basando en 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 obtenga mejor o sea si es el Estado si es corporaciones o X digamos pero como digamos que los Estados o los que representan el Estado para que la democracia o un sistema para que la gente vea mejor de intentar más poder o bastante poder para que funcione por ejemplo en China el Estado como funciona necesita poder y se lo da aparentemente el Partido Comunista digamos entonces lo que quiero no la pregunta es va a seguir funcionando la lógica del poder al margen de lo que es de lo que las teorías que puedan surgir de Maximo de vitalismo o sea todo todo que se ha hablado pero sigue vigente el concepto de acumulación de poder el que tiene más poder el que alcanza a detentar y manejar el poder y manejar el poder es el que tiene la supremacía o sea Massal táctica filosófica o sea debemos acumular poder o sea el poder es el que es el ser humano o sea si si no manejamos el poder desde un padre con una familia es muy difícil transitar la vida no hay política sin poder estamos de acuerdo ahora convengamos en algo la modernidad europea para los europeos insisto con esto logró generar formas de dominación en donde había un espacio para el reconocimiento de determinados derechos insisto por favor no soy un apologeta de Europa ni nada que se le parezca pero quiero decir hubo una construcción de determinados valores esta misma idea que vos decís de división de poder bueno tiene que ver con una forma de concebir a la sociedad en este caso Loco Montesquieu y eso generó algunas formas de convivencia entre las clases la burguesía básicamente desplazando la aristocracia y el proletariado empoderado porque la burguesía entiende un solo discurso que es el discurso del poder estoy de acuerdo ahora lo que yo planteo con temor es que el sustento ético metafísico antropológico que hizo posible esos pocos convenios pocos aspectos positivos ese sustrato que lo hizo posible está desapareciendo ¿entendés? este es el temor el desafío intelectual que tenemos es ¿cómo pensar en esta posmodernidad donde va a haber un cambio hegemónico en el mundo donde el eje del poder mundial se va a mover? ¿cómo pensamos la defensa de cosas tan elementales como el respeto a la libertad individual? ¿cómo lo pensamos? el respeto a la libertad de prensa no la libertad de empresa la libertad de prensa que el capitalismo no puede garantizar pero quiero decir ¿cómo pensamos estas cosas? ¿se entiende? gracias ¿por qué? no sé tengo muchos años y bueno viví experiencias que fueron muy frustrantes para en general para los que queríamos un mundo mejor yo recuerdo cuando fue por la enseñanza pública la 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 yo digo siempre desbordaba de piqueteros de sato y corbato y yo creo que eso lo hemos perdido había toda una cosa de de más conciencia ahora qué sé yo no sé cómo se puede recuperar todo eso yo una vez en el festivate cosquín nacían como pasaban para firmar una petición pienso que era de los pueblos originarios porque en otra cosa yo no me metía y un poeta de mucho renombre me dijo, no, no puedo firmar tengo que esperar qué dice el partido y bueno, así es una decadencia de valores, de respeto no puede ser que un partido tenga que ver con la mentalidad de un poeta si uno añora ese momento en donde la vida era más esperanza y futuro no renunciemos a eso lo que quiero decir es que no podemos enfrentar al futuro con los ojos del pasado el desafío es es volver a pensar no utilizando los mismos esquemas y categorías que usábamos no morir en la nostalgia sino apostar a volver a pensar el mundo porque además si la nostalgia nos protegiera si la nostalgia protegiera a los 800 millones de personas que hoy tienen problema hoy, hoy en agosto tienen problema para conseguir un plato de comida y al 40% de los niños pobres en la Argentina yo sería el primero de los nostálgicos pero la nostalgia el uso de categorías antiguas no nos está permitiendo enfrentar al poder en forma eficaz no nos está permitiendo defender a los intereses de las mayorías por lo tanto, es necesario volver a pensar ¿cómo lo hacemos? por supuesto que es volver a pensar en la política seguro yo sería ¿no es la nostalgia? sí no, no una cosa es la memoria otra cosa es la nostalgia hola, ¿cómo te va? sí, no, querés una pregunta afirmaste varias veces a lo largo de la de la presentación esta idea que es China ahora saldrán a disputar hegemonía el sentido la cosmovisión etcétera y al mismo tiempo planteaste que hay digamos varias de los valores de la posmodernidad que son prácticamente compatibles con esa cosmovisión ya no se le habla a una clase social sino que se le habla a un sujeto en términos individuales la aspiración no es de transformación del mundo o de la toma de los medios de producción etcétera etcétera y si de un conformance individual individualista etcétera cosas que son absolutamente compatibles con la posmodernidad y con la hegemonía actual la narrativa norteamericana fin de la historia su ruta ¿cómo visualizas ese avance que decís o esa estrategia china de disputar la cosmovisión? ¿dónde se plasmaría esa disputa en el plano simbólico? ¿con qué estrategia? te pregunto ¿cómo lo ves eso? justamente el plantear la la mayor compatibilidad entre estos valores de la posmodernidad y estos entramados culturales chinos en plural me exime un poco de la respuesta en el sentido de que no tienen que confrontar contra un occidente moderno ¿está? y a su vez a su vez no parece haber en China la la misma forma esto es bastante más tentativo no estoy tan seguro de esto por eso insisto pensemos juntos China nunca ha tenido la misma percepción de territorio y de colonia que tuvo occidente China pareciera que se relaciona con el mundo y siempre lo ha hecho de forma distinta por supuesto que vos decís bueno pero ¿cómo sabés que disputan hegemonía? bueno el cronista comercial tiene un suplemento que se llama China Watch que además lo tiene el diario el día y lo tiene un diario en Colombia y lo tiene un diario en todas partes las embajadas fomentan aprender chino se invierten en cosas en nuestro caso el hierro de Ypasán por ejemplo que lo tienen ahí como una reserva o sea hay un montón de aspectos incluso lo han dicho o sea lo han dicho que van a salir a disputarle a Occidente ahora lo que no puedo responder es porque no estoy seguro es como lo van a hacer mejor dicho no es como lo van a hacer sino porque esto es como el tango hay que ver como responde Occidente a esto si Occidente responde a lo Biden o a lo Trump estamos en el horno porque van a perder pero van a perder mal lo que Occidente debería hacer en forma inteligente es administrar la decadencia las decadencias se pueden administrar Roma es un buen ejemplo una decadencia en donde vos no entregás sino que administras tu retroceso y esa administración de retroceso no es solamente una administración de los retrocesos geopolíticos económicos o militares hay una cosa que me asusta mucho y es que Occidente crea que esto se dirime con mejores aviones de combate o misiles o lo que fuera esto no se dirime ahí porque la amenaza no es la amenaza perdón es el reemplazo es mucho más sistémico es mucho más profundo y voy a algo que me había pedido Jorge no voy a contestar exactamente a tu pregunta pero por ahí nos ayuda a pensar en el año 2007 Putin va a la conferencia de Múnich tiene un discurso medio raro ahí les recomiendo que lo vean porque en esa conferencia se plantea la seguridad europea en la cual Rusia es parte de la seguridad europea no es el enemigo fíjate que interesante Putin hace esta apertura de hecho Angela Merkel es de las pocas políticas occidentales que empieza a pensar en la posibilidad de que Rusia sea parte no lo pudo llevar adelante fracasó pero seguimos mirando a Rusia con los ojos del pasado seguimos creyendo que Rusia es una superpotencia que Rusia es el enemigo de Occidente seguimos mirando con categorías viejas y que es lo que ha pasado vos le estás entregando a China la mayor dotación de recursos naturales del mundo por eso es la forma en que vos administras la decadencia unas pocas semanas antes de la incursión de esta guerra en Ucrania a donde fue Putin fue a Beijing a los juegos de invierno ¿me pedí permiso? entonces me cuesta mucho contestar a tu pregunta porque va a depender mucho igual que en el tango de la manera en que Occidente procese la necesidad de entender que va a tener una nueva situación que va a tener una nueva posición en el mundo y que la respuesta no pasa por una reacción militar o por tener el ejército más grande no puede pasar por ahí no puede pasar por intentar ofender a China en Taiwán no puede pasar por ponerse violentos con China porque de todas maneras va a pasar que China se va a convertir en la primera potencia económica mundial de hecho cuando Trump intentó el asedio financiero y comercial con China China aumentó su rentabilidad financiera entonces me cuesta mucho poder contestar fehacientemente porque sería hacer una futurología la cual no me siento capacitado pero por otro lado no sé si hay elementos como para realmente contestar a tu pregunta lo que sí sé es que las decadencias se pueden administrar y hay una inteligencia para aceptar que vas a tener un rol nuevo en el mundo dicho eso Argentina América Latina nosotros hemos estado signados por el gravísimo problema de que fuimos del imperio británico con el cual teníamos algunos niveles de compatibilidad es una islita que no sirve para nada entonces le podíamos proveer de materia prima enriquecimiento de la oligarquía modelo agro exportador oligárquico listo algún beneficio sacabas el problema es que nuestra potencia regional se convirtió en la potencia hegemónica mundial es el problema central de la Argentina no tenés nada para ofrecerle a ese orden norteamericano no hay nada todo lo que produce Argentina lo produce Estados Unidos nunca hubo posibilidad de complementaridad económica la apertura a un mundo más multipolar en donde hay mayores jugadores de primera en el mundo Rusia no es un jugador de primera es un jugador de segunda abre algunas posibilidades pero una vez más depende de la inteligencia política del país de la clase dirigente es un error error garrafal pensar que Rusia es de primera Rusia es de segunda por lo tanto lo que pase en este conflicto es significado por dos jugadores y medios no por Rusia Rusia puede golpear en el abastecimiento del gas del invierno alemán pero la significación de esto la realizan los hegemónicos lo significa Estados Unidos y lo significa China ¿cómo lo está significando China? recibiendo con los brazos abiertos a la mayor dotación de recursos naturales del mundo le estamos regalando Rusia a China es una locura porque estamos mirando con los ojos del pasado esto no significa que Putin ni es revolucionario ni es comunista ni es demócrata no tiene nada que verlo si en la charla que hice vi que en varios puntos diste entender o lo diste explícitamente que la guerra la supremacía está perdida y que China sí o sí va a ser la aportesia hegemónica que viene y yo tenía unos puntos para no sé para tomar en cuenta para estar en desacuerdo conmigo por favor hay unos puntos que apuntan a que no porque uno había leído de que por más que China no tenga el control económico de las empresas pero sí tiene el control perreo de la información y eso frena la innovación y que tarde o temprano China el partido comunista va a tener que hacer esa apertura al flujo de la información y otra cosa que China no es independiente de materia clima necesita exportar energía y necesita importar alimentos no es autosuficiente solo esas dos cosas quería poder saber cómo el enfoque que tenés acerca a eso absolutamente necesitan alimentos y necesitan sobre todo muchos productos de minería bueno si analizás las inversiones chinas en África y América Latina están resolviendo los dos problemas hace unos 25 años por ejemplo han resineado el sistema de ferroviario de Tanzania están seleccionando los puertos de los cuales se extraen desde cobre hasta miles de raros hay una planificación en ese sentido sí planificación centralizada y China mantiene la idea de planes de quinquenales donde efectivamente se abordan estos dos problemas la matriz energética china está cambiando es otro de los mitos esa enorme dependencia que tenían del carbón está migrando hacia recursos energéticos alternativos hay un aumento de la participación de la hidroelectricidad así que incluso han empezado a migrar tuvieron un momento de muchísima contaminación de ríos de aire en las ciudades pero la matriz de carbonífera que tenían también está migrando o sea son conscientes de esos de esos problemas y los han trabajado y han han buscado formas de resolverlos por supuesto que son dos puntos a señalar ahora no olvidemos China es un país de 9.5 millones de kilómetros cuadrados que va desde un desierto hasta zonas tropicales tienen una diversidad geológica muy interesante hay muchos ríos hay muchos metros cúbicos por segundo tienen grandes ríos que proveen también importantes aportes a la matriz energética bueno la garganta o el río amarillo es un gran proveedor de electricidad y volviendo a lo que dije antes no quiero escapar a la primera parte de tu pregunta había hay cinco cinco gasoductos que van desde el Cáucaso cinco grandes a Europa digamos a Europa vía el sureste o vía el báltico North Stream es North Stream 1 y en pleno procesos incluso en pandemia con una inversión de 13.500 millones de euros el North Stream 2 bueno no olvidemos no olvidemos que Putin firmó acuerdos de construcción de gasoductos y oleoductos con Occidente pero también con China o sea si si Occidente persiste en esta idea de arrinconar a Putin y de considerar como jugador de primera y enemigo sistémico Putin ya viene resolviendo este problema con acuerdos con con el gobierno chino incluso con el anterior premier también o sea ya han firmado acuerdos y ya se han construido gasoductos para que la dotación de recursos naturales de Rusia también contribuya a la matriz energética de China o sea ellos lo ven eso ya lo no solamente que lo ven lo están operando y lo otro era como como era el otro bueno los alimentos nosotros nosotros sojeros sabemos que que tienen una red mundial de provisión de alimentos porque además no te olvides que la cantidad de proteína de la dieta china está aumentando proteína animal incluso que está aumentando pero vos habías preguntado otra cosa interesante si eso es muy interesante si yo lo que pensaría con vos en este tema es la información no hay que reificar la información la información depende de los informantes de aquellos que manipulan Google no es una instancia no incidente en la forma en que se organiza la información Google categoriza filtra censura Google organiza la forma en que vemos el mundo China no acepta Google tiene su propio buscador disputa hegemónica si si tiene internet pero no dependen de Google no dependen de Occidente pero tiene su buscador la eficiencia vos podrías decir bueno podemos ver alguna forma de cuantificar esto no hay ninguna pérdida de productividad en las empresas chinas por no estar vinculadas a las redes occidentales no les afecta en absoluto son mucho más productivas que las empresas occidentales claro que hay censura lo dije al principio es un gobierno autoritario buscan en las redes en las redes de Occidente son libres los estados las empresas todo el mundo saca información de ellos se ha vuelto una forma de control ominoso la forma en que nos regulan y controlan la vida la tarjeta de crédito de débito el teléfono celular con posición gps el auto con gps o sea si alguna duda teníamos de que la subjetividad en que se basa la modernidad europea democrática que vos el sujeto es el refugio de que de la libertad por eso vas a un cuarto oscuro y votas por eso 24 horas antes o 48 horas antes no se habla de las campañas porque se supone que el sujeto es el refugio de tu pensar libre y autónomo bueno que queda de esa subjetividad en este mundo donde somos perforados perforados permanentemente por las empresas que controlan la información saben que compramos cuando compramos cuanto compramos donde compramos que pensamos que leemos absolutamente todo entonces no la pregunta es frente sí frente a esta a este futuro que vos planteás digamos este escenario prospectivo de una China hegemónica desde la izquierda pensando en nuevas categorías ¿no? ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer y las alternativas que podemos vislumbrar frente a esta frente a estas tendencias globales? No en realidad vamos a ponerlo así lamento ser autorreferente estos dos libros que he terminado ahora en estos últimos dos años son es el primer paso en el intento de responder a la postmodernidad yo creo que en términos filosóficos lo primero que tenemos que hacer es recrear formas de verdad no las existentes en la modernidad porque eso es insostenible entonces lo que estoy tratando de explorar es cómo cómo podemos volver a no, no volver a recuperar elaborar un discurso verdadero superar la postverdad me parece que es un elemento indispensable segundo lo que viene lo que estoy trabajando ahora que viene en los próximos tres libros que estoy escribiendo cómo rescatar formas de subjetividad si la subjetividad moderna en términos individuales y colectivos está perforada atravesada destruida avasallada lo que vos quieras el otro elemento que hay que pensar es cómo rescatar esas subjetividades políticas en lo personal yo tengo una larga militancia en movimientos sociales a mí me resultó un fenómeno bueno tenemos algunas compañías acá que saben de esto me resultó un fenómeno de interesante respuesta al capitalismo más allá de todos los problemas y críticas como siempre el tercer el tercer momento de lo que voy a trabajar va a ser tratar de entender exactamente cuáles son las consecuencias éticas de la desaparición de esa modernidad o sea cómo intentar casi en el viejo estilo estoico recuperar alguna forma de eticidad tengo 61 no la apuesta no creo que llegue pero bueno la verdad no tengo me encantaría poder tener una respuesta fácil ahora sí sé sí sé que y esto lo hablo ya desde mi raíz más política el camino interesante el camino más disruptivo siempre es en nosotros siempre es tratar de reconfigurar aunque sea en forma precaria aunque sea en forma a veces contradictoria algunas formas de respuestas políticas colectivas y si puede ser de los sectores más excluidos más golpeados más avasallados por el sistema mejor sé que no es una respuesta del todo nada satisfactoria pero no hay no hay mucho más el tema que yo veo no es si está bien o mal porque tu argumentación es más que muy firme también consolidada sin embargo por momento tengo la sensación que postulás como ya decidido ya resuelto el problema de la hegemonía de los chinos una cosa es que haya una tendencia fuerte a que esto ocurra pero sucede que en tu análisis no están los conflictos en los cuales se confronta todo esto entonces yo personalmente no creo que el problema del tipo de salida que le vamos a dar a esta situación global no pasa únicamente por las determinaciones económico-sociales vos recuperaste recién la eticidad yo personalmente vos sabés que yo insisto profundamente en estos contenidos pero también en el problema de salvar aquellos resabios importantes que quedan de la democracia tal como había sido porque hasta nueva orden yo no saltaría al vacío sobre la base de proyectos que no se absolutamente a donde conducen con los chinos yo tengo siempre la desconfianza de saber con qué van a salir si salen con algo interesante bienvenido sea pero nadie me puede certificar que en un discurso que no tiene ningún elemento democrático ninguno no sé si me entendés y en tu propia intervención está marcado esto cuando señalaste como la proyección de ellos se hace sobre la base de negar profundamente las intervenciones sociales por ejemplo no hay intervención social es decir más aún siempre la excluyen o la ponen como elemento subordinado al hecho de que la gente sea feliz que es exactamente una fórmula que a mí personalmente no me terminó de convencer nunca entonces el problema es recuperar el valor de la democracia no como democracia burguesa y todas esas tonterías sino fundamentalmente como un contenido que a pesar de todo el occidente había llevado adelante que aportó recursos ejemplo gráfico las independencias de los países marginales y secundarios siguieron el camino del proyecto revolucionario de la revolución rusa de la revolución francesa todo el mundo reivindicó los mismos valores democráticos incluyó China solo que ahí los libros se vuelven difíciles de entender el libro sobre la democracia de Mao Tse Tung yo sigo tratando de entenderlo porque no es un texto fácil de acercar entonces como hay esta falencia si tengo un temor a que a nombre de derrotar al capitalismo americano que por suerte lo señalaste como un elemento en recurso estamos nosotros entregándonos realmente a elaboración de tesis que a mi entender es muy riesgoso no me creo con una capacidad profética de la historia pero lo que si diría lo que si diría es que si no entendemos a donde está yendo la cosa si Occidente no sabe administrar la decadencia ¿entendés? eso va a ser muy funcional a la hegemonía china por ejemplo Rusia 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 tiene un problemón demográfico problemón demográfico porque toda la frontera sur-rusa tiene inversiones chinas y no tienen gente o sea si vos administrás en forma inteligente la decadencia para encontrar tu nuevo lugar ese nuevo hegemón va a encontrar el camino mucho más difícil lo que estoy viendo o lo que trato de señalar es que lo que se está haciendo es prácticamente funcional al China ¿entendés? eso es lo que quiero decir si creemos creemos que la NATO se fortalece por incorporar el ejército húngaro o polaco con todo el respeto del mundo que merecen los húngaros o polacos no entendemos el problema de fondo pero el problema que aparece es el problema político Rusia atacó un país eso condena un país listo no podemos salir de esa ahí aparece el problema absolutamente ahí aparece el problema está bien es más lamento no haberlo dicho antes condeno el ataque los preventivos si yo quiero condenar a Estados Unidos en Irak y Afganistán tengo que condenar a Rusia atacando a Ucrania pero eso no me invalida de poder pensar geopolíticamente y entender que ese no es el enemigo ¿entendés? muchas gracias